Bienvenidos a otra micro de noticias de Ginova News del día 13 de mayo del 2021 episodio on set de esta segunda temporada. ¿Cómo estás Gesso? Muy bien, muy bien por soledad. Estamos acá saliendo por Twitch esta vez y luego va a estar más adelante en YouTube el video grabado para que la gente que lo ve luego en diferido lo pueden mirar acá también en Twitch. Bueno, esta semana hubo unas cuantas noticias, así que vamos a arrancar con algunas cositas que teníamos pendientes de la vez pasada. Para la gente que tiene Xbox y que usa Game Pass, que es el sistema de juegos que tienen ahí con suscripción en Xbox y PC. En mayo se otorgaron el Outlast 2, el Steep, el Final Fantasy XX2, que fue el Remaster y el Red Dead Online. Así que aquellos que tengan Game Pass, no se olviden de echarle un vistazo, que son unos muy buenos juegos. ¿Qué más? Bueno, anunció PlayStation que se unía a Discord. Vamos a ver qué sucede con esto, de cómo lo incorporan. Discord es una de las redes de charlas ya más usadas. Es como que ya casi la parte de foros se movió a Discord con esta opción de poder tener cámaras, de poder tener audio y video, a pesar también de los canales de chat. Es una mezcla como casi de IRC con video. Sí, está bueno. La verdad es que yo lo empecé a usar hace relativamente poco y tiene un montón de prestaciones que también puedes agregarle un montón de... Sé que no sé el término, pero sabemos de plugins y de más giradas, bots, que te controlan ciertas salas, el armar diferentes canales de contenido fijo, de generar permisos para que sean exclusivos para cierto tipo de usuarios. Ese tipo de cosas también ayuda un montón a ordenar todo el tema que tiene que ver con comunidades y es algo que dentro de todo lo que tiene que ver, digamos, todo el fandom del gaming vino con manillo al dedo y como que lo tomó como propio. Y la verdad que la jugada que hizo PlayStation fue fenomenal a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque recordarán que hace no mucho tiempo atrás había salido una noticia en donde Microsoft le había ofrecido una cantidad de dinero X a Discord como para comprarla, que la ingeniera de compra. Finalmente Discord rechazó esa oferta y se acercó la gente de PlayStation y lo que le dijeron fue, le vamos a meter cierto capital. Si vemos como linker con toda la red de usuarios de PlayStation y sin que esto, sin entrar en el tema de comprar Discord, sino como asociar, como que te infectaron. Es un partnership, sí, exactamente. Lo único que a mí en particular no me gusta tanto de Discord es que me parece que no es tan intuitivo, es una interfase que es mucho texto, como el viejo IRC mezclado. Lo que está bien, yo que tengo una cierta edad, digamos en ese momento estaba, pero era cierto texto, pero es como si fuera una interfase vieja con opciones de audio y video, que es lo nuevo, entonces es una... Todavía no me convence. Vamos a ver cómo se incorpora esto a PlayStation y cómo se maneja, si va a haber una interfase de ahí o simplemente uno va a poder... Comunicarse por audio y video directamente a Discord y nada más, porque obviamente es incómodo de crear en una consola, no vas a poder, que esta va a estar con el control, por lo cual va a ser obviamente audio y video, pero bueno, de alguna manera va a salir, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Sí, todavía no ocurre cómo va a interactuar la gente a través de Discord, consola de por medio, pero sí entiendo que es hasta una mojada de pareja. Sí, 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 exactamente. Sí, 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 totalmente. Así que, este... Bueno, eso va a ser una de las cosas que tiene ahora para este año seguramente, esperemos, ¿no? Que se empiece a mostrar cómo se incorpora. Bueno, Sony estuvo comentando que por lo menos no piensan que haya stock regular de PlayStation 5 hasta entrado 2022, o sea, no vas a poder ir a una tienda y conseguir stock ahí en el momento, sino que todavía va a seguir con todo este problema que hay de que hay pocas unidades, de que, bueno, esto de la gente que compra para revender y demás, lamentablemente vamos a seguir sufriendo ese tema. Imagino hasta que se... hasta que todo lo que tiene que ver con la pandemia y la producción de los chips que componen las consolas, tanto, obviamente, esto lo está sufriendo todo, Microsoft y un montón de empresas que necesitan hacer chips. Así que, bueno, ellos, por ahora, lo que me parece correcto decir, por lo menos para no andar prometiendo cosas, que piensan que recién, mediados de 2022, va a estar comenzando a regularizarse todo esto. Dios quiera que funcione bien, ¿no? Sí, Dios quiera que el mundo se encamine. Sí, que el mundo se encamine, básicamente. Hay unas cuantas noticias de Sony esta semana. Hoy se anunciaron los nuevos colores de DualSense, el negro y el rojo, que era la gente, la gente pedía al negro, estaba como loca, que le molesta, que quiere el negro, qué sé yo, ¿no? Pero está muy bien, opciones, sí, 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 es un poco, la consola es blanca y bueno, lo querían negro porque tenían también la consola negra. Quizás porque se ensucia, la consola blanca se ensucia, pero obviamente, ahora cuando aparezcan negros, toda la gente va a tener negros y ahí va gente que va a querer decir, ah, no, pero yo lo quiero también tener en el blanco. Entonces, van a tener que esperar a ver a ver si consiguen de nuevo los blancos y todo este rollo, pero bueno, son bienvenidos. En venta se supone que van a estar el 18 de junio. Esto se anunció, digamos, en las regiones principales, pero hay que ver qué stock va a haber y demás. Ya sabemos cómo es esto. Esto, lamentablemente, inclusive con los accesorios también cuesta conseguirlos, en todo lo que tiene que ver con la nueva generación de PlayStation, así que bueno. Pero bueno, ya era lo que la gente quería. La gente quería el negro, bueno, ahí tienen, ya está el color negro va a estar disponible y otro rojito. También con esto se anunció que hay varios juegos que tienen el soporte especial háptico del DualSense, que es que toda la parte del Rumble, de la sensibilidad que tiene en los juegos específicos. No sé, hay unos cuantos juegos que van a incorporar ya cosas que tienen que ver con, de cómo sentimos el juego, ¿no? Con el DualSense. Y esos juegos que se comentaron son el Ratchet & Clank Rift Apart, que es uno de los juegos que, bueno, que sale ahora en junio. El Subnautica Below Zero, Ghostwire Tokyo, Life is Strange Through Colors, Scarlet Nexus, que también es del mes que viene. Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. El Ken Abridges of the Spirit, que sale en agosto. Y el Returnal, que bueno, ya salió, que si no lo tienen, está fantástico el juego de la gente de Housemarque, que es la gente que había hecho... Es una sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que sí, 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 sí. Es una compañía relativamente chiquita, indie, diría yo. No tiene mucho, ¿viste? Es como casi un juego indie que tiene el perfil o aspiraciones, o quizá un triple A, y le está yendo súper, súper bien. La gente está muy contenta con el juego. Es un juego que no es para cualquiera, porque es bastante difícil y es bastante cansador, porque tenés que hacer sesiones de juego largas, 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 para poder ir avanzando. Sí, 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 tú estabas leyendo también la repercusión de los mancos de siempre. Porque piden un save. Sí, la verdad es que, siendo sinceros, al juego le vendría bien que sea un save, por lo menos cuando pasadas de nivel. Porque vos, supongamos que vos haces todo el primer nivel, pasás al segundo nivel, y cuando morís, empezás en el primero. No es que me hagas en el segundo, empezás en el primero, por lo cual... Pero es parte del chiste del juego, ¿no? Sí, pero es un poquito... A mí no me gustan los juegos que hacen las cosas dificultosas, incómodas, solamente para justificar la dificultad, o decir, es solamente para hardcores. Opinión personal, ¿no? A mí, ojo, te lo dice alguien que juega el Dark Souls y toda la serie Souls, y me encanta. Pero me parece que en el caso de este juego del Returnal, si bien el juego me gustó mucho, me parece que por lo menos debería tener un pequeño save o una posibilidad, por lo menos cuando pasas de nivel, para empezar desde ahí. Y no es que vas a tener que hacer mucho cuando perdés en el segundo nivel. ¿Qué vos decís cuando saltás el bioma? Exactamente. Cuando vos pasas el primer bioma, ya tenés que, otra vez, morís antes de llegar al voz del segundo y empezás de nuevo en el primero, donde está la nave. Tiene cierta lógica porque vos volvés a la nave, ¿no? En ese sentido, podrías llegar a encontrar una explicación, pero quizás podrían ponerle, no sé, que el puerto de transportación esté en el primer mapa para pasar al segundo y seguir, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, nada. Es una apreciación personal nomás. Eso no va en detenimiento del juego, así que está muy bien. Hoy también se anunció, la gente de 3, comenzó la registración y preparó, bueno, ya está el portal nuevo, va a haber una aplicación con un montón de cosas. Y bueno, lo que se comentó hoy fue que a partir del 12 de junio, la versión pública, digamos, del portal va a tener acceso a cabinas de expositores con eventos especiales, contenido de video on demand, artículos, las cabinas de los expositores van a tener, van a ser como centros del portal, con donde tenés anuncios, información de los juegos, que está asociada a cada, digamos, a cada empresa que tenga exposición dentro de ahí del E3. Va a haber unos launches, que son regulares de reunión en línea para todos los que están asistentes. Capaz que no sé si es una especie de mega discord, no sé, un playstation home, no sé qué es lo que van a hacer. Con un ejército de moderadores. Claro, va a ser un cachengue tremendo. Los foros, va a haber foros especiales de debate en línea y para compartir entre los asistentes. Foros seguros cerrados de alguna discusión capaz que haga un juego o un tema. Tarlas de clasificación, que van a mostrar elementos gamificados que se puedan recopilar y mostrar. Y eso va a tener un montón de cosas como para que la gente que ve el evento pueda interactuar de varias maneras. Va a haber una opción de creación de perfiles, por lo cual cada uno de nosotros va a tener un perfil especial seguro con un avatar. Que es algo bastante ya normal, ¿no? Para el E3, sí. Claro, es normal en otro contexto. Claro, por eso. Lo que están tratando de hacer es que tenga una pil un poco diferente. Porque el año pasado fue el evento clásico video y nada más. Con un portal pseudo interactivo, que tengas tu bichito. Aunque sea algo alojado hotel. Algo mínimo que te permite una mínima interacción. Que puedas elegir qué sala ir y que justo ahí. Como si fuese una sala de proyección virtual y que justo ahí te tengas una conferencia o lo que sea. O mí mismo, hasta probar los demos online de algunas cosas, no estaría nada mal. No me parece un mal camino. No, es un buen camino, pero hay que ver con la masividad que tiene el E3. Ya es masivo, imagínate, presencial. Y lo que puede llegar a ser si vos estás en la comodidad de tu casa y te podés meter. O sea, confío que el E3 tiene una estructura detrás como para soportar todo esto. O una entrada masiva de gente, ¿no? Pero vamos a ver. Es una prueba, es algo nuevo. Así que eso es bienvenido. Así que vamos a ver cómo funciona. También de las empresas que van a estar participando. Se fueron sumando algunas. Y hasta ahora los que confirmaron presencia son Ubisoft. Capcom, Nintendo, Xbox, J2. Sega, Warner Bros. Square Enix, Bandai Namco, Exceed Games y Marvelous de Estados Unidos. Hairbox, Freedom Games, Devil's Sides Entertainment y Turtle Beach. Que bueno, hace todos los accesorios que son bastante conocidos. Y también cabe recordar que Konami ya hizo que se va a saltar este E3. Porque está trabajando en proyectos. Tampoco sé que tenían tanto para mostrar. Y los pachingo. Exactamente. Konami viene, a pesar de que mucha gente quiere Konami solamente para ver algo medio cringe, quizás. Pero la verdad es que, o sea, podían, siendo honestos, la verdad que el año pasado levantaron bastante con lo que tiene que ver con la franquicia de Pro Evolution. Les fue muy bien. A pesar de que era un update. Así que quizás podían haber mostrado eso. Pero bueno, vamos a ver si van a ser seguros para la fecha. Van a tirar algún trailercito o alguna cosa. Yo creo que el tema es que la gran mayoría de la gente está esperando las IP de peso de Konami. Las clásicas, las históricas. Y Konami la verdad que no tiene de meterse en eso porque está agarrando una bochaguita por otro lado. Claro. A mí me parece que lo más copado que podría hacer Konami es, aunque sea tercerizar en algún estudio, que crea que va a respetar la IP. Y de última, si no quieren meterse ellos en el meollo de desarrollar, que permitan que otra empresa explote el producto y ellos cobrar regalías. Pero no dejar que las franquicias mueran. No, no, está bien, licenciarlo. Lo que pasa es que bueno, hay que ver cuánto piden por eso y cuánto... Porque es probable que haya empresas que hayan querido hacerlo, pero hay que ver qué costo tiene. Y al mismo tiempo también, con respecto a lo que tiene que ver con E3, hay que saber también cuánto... Ahí cuánto hay que poner para poder ser parte también del E3. Y si te vale la pena, si vos tenés un solo juego para presentar o algo no importante, no tiene sentido gastar dinero en eso. Yo la verdad en ese sentido me parece muy bien. Prefiero que no... Antes de pasar, digamos, un mal momento de no tener tanto comparado con otros porque eso... No, o está al pedo. La comparación obviamente es algo que va a suceder, así que es preferible que se ahorren el dinero y estén con el tiempo para seguir desarrollándolo en los proyectos que estén haciendo. También este año, para que vayan anotándose, en junio va a estar el Summer Game Fest de Shea of Hailey, que ya lo conocen. Es el único evento que estuvo haciendo anuncios el año pasado. Dentro de todo hubo varios, así que eso va a estar en junio. Y después Electronic Arts anunció, bueno, la semana pasada que va a haber el elemento que es de ellos, que es similar al E3, que es el EA Play Live, va a tener lugar este año el 22 de julio. O sea que vamos a tener una mitad de año, una catarata de anuncios. Un mes entero, sí, todo junio y julio va a ser año de anuncios, la verdad es que por el panorama que tenemos ahora mismo en mayo es como bastante tranquilo. Si bien hay ciertos lanzamientos, es como bastante comparación, es tranquilo, ¿no? Sí, 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 siempre hablando de AAA. Exacto. Así que vamos a ver qué se viene para la generación nueva, algo que llame la atención y que ya se pegue el salto de despegarse de lo que es Play 4 y Xbox One. Así que veremos qué sucede. Capcom está súper contento con el Resident Evil Village. Le está yendo súper bien, está levantando la compala. Pero pará, porque ahí estoy una trampita con el anuncio de esto. Porque lo que se anunció es que hay 3 millones de unidades shippeadas. Que eso significa que hicieron, digamos, para hacerlo bien clarito, hicieron 3 millones de copias. ¿No? De ahí a eso que se tiene que vender. Eso va a los retailers. Eso va a los retailers y después se tiene que vender. Pero la verdad es que el juego, a mí, después voy a hacer seguro un streaming acá en Twitch y seguro en YouTube. Desde el principio del juego. El juego me gustó, me parece que es una media entre las dos cosas. Entre lo que fue estas dos rutas que tiene Resident Evil, que empezó con el 7, que era algo diferente en primera persona y demás. Y acá tiene un balance de las dos cosas. De lo que era un poco el clásico y, bueno, continuando la historia de Ethan, que es del 7. Y la verdad que está muy piola el juego. Claro, porque tiene sus momentos de acción. Sí, tiene cosas de acción y algunas cosas de terror. Bueno, la gente también se volvió loca con esto de la señora, la vampireza gigante. Así que hay mucha gente que está comprando, no sé si por eso. Pero bueno, la verdad es que se está yendo bien. Del terror actual también, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, tiene mucho de eso del sustito, viste, como en las películas de ahora. Que es alguna cosa que, no sé, el ruido fuerte en algo. Más con si juegas con auriculares, el clásico sonido y demás, que es una cosa desestando mucha bola en los juegos. Principalmente, actualmente, están dando muchísima bola a todo lo que tiene que ver con los sonidos, con el sonido espacial, eso round y todo, de cómo escuchas las cosas y demás. Sí, me da la sensación de que lo que hizo Capcom es tomar nota de lo que estaba sucediendo en el mercado, capaz que un par de pedaños más abajo en la industria, con cosas como aulas o ese tipo de juegos. Y a partir de ahí empezó a replantearse el cómo orientar la franquicia a algo que, sin dejar de ser 100% de acción, como en los juegos anteriores, tú volvías a tener ese factor de terror. Y ya hay un montón de cosas que vi que me parecieron, me remiten mucho a las experiencias que te brindan un juego como aulas. Sí. Sí, 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 así que está muy piola. De hecho, el juego en Estados Unidos se agotó. Así que seguramente va a haber una reposición el mes que viene. Así que muy bien, bien por Capcom, que habían tenido, venían, te acordás que habían hackeado y demás. Sí, que por suerte quedó ahí la cosa. Sí, quedó ahí la cosa. La serie de los dos rings en Amazon, que bueno, falta todavía, sumó a Charlotte Branson, que es como directora de dos episodios, que es una directora que también dirigió algunas cosas ahí en la serie que se estrenó el viernes pasado, la de Jupiter's Legacy, no sé si la vieron, la serie de superhéroes que está ahí en Netflix, si no la vieron, miré yo. Sí, yo me quiero hacer un espacio para verla porque vi opiniones bastante encontradas. Sí, yo también. La verdad que a mí me gustó, y eso que no leí el cómic, tengo, o sea, para mí tiene sus clichés, los clichés clásicos y el traslado a la serie y demás, pero no me ha parecido que la dieron bastante duro. La gente que no le gustó, como que fue bastante dura con la serie, yo me vi los ocho capítulos, o sea, tipo casi uno atrás del otro, y me gustó. También me hace acordar a esa serie, y también, siendo sincero, soy una persona que mira todas las series de superhéroes. Algunas me gustan más, algunas me gustan menos, esta me gustó, me pareció que está bastante piola. No puedo decir que sea la mejor serie de superhéroes, o que, no sé, si la tuviera que comparar, por ejemplo, con The Voice, no sé si superaría a The Voice, The Voice es un poco más gore, es diferente, y tiene un estilo un poco más fuerte para muchas cosas que también transmite, pero no está mal, la verdad, me pareció que está muy bien, la gente que leyó, de hecho el cómic, dice que los trajes están literalmente iguales, y que tiene, bueno, obviamente tiene algunos cambios en adaptación, pero bueno, nada, la verdad que si no la vieron, aprovechen, pero como decía, la directora de uno de los capítulos de Jupiter's Legacy va a estar dirigiendo los capítulos, a un par de capítulos de Lord of the Rings, y la serie apunta a estrenarse en, bueno, en 2022, falta todavía. Que venía, se supone que iba a ser en 2020, y se fue pasando y pasando, bueno, la quedó atrasada para 2022. Después, el Launcher's and Dragons Dark Alliance, que es un juego que estoy esperando, porque me gustan ese tipo de juegos cooperativos de A4, hack and slash, clásicaso, así en 3D, bien para la gente de Xbox, va a estar en Game Pass, disponible para consola, cloud y PC, el 22 de junio que se lanza el juego, así que la gente que tenga ahí Xbox y PC, y tenga Game Pass, aproveche porque está muy bueno, es un juego para jugar así como... O sea, es de lanzamiento en Game Pass. Sí, lanzamiento y entra en Game Pass directamente, así que bien, por la gente que tiene Game Pass, aprovechen. Un día me gustaría que nos damos un espacio para debatir sobre esta cuestión de los juegos gratuitos. Sí, podemos debatir, no sé si estamos muy pasados de tiempo hoy, pero aún... No, no, porque quiero buscar datas. Ah, ok, ok, ok. Ah, no, porque hoy pensé que querías una opinión en particular sobre los juegos gratuitos o... No, no, pues, a ver, te planteo el interrogante, porque a cualquiera como consumidor decir que le regalan juegos, tanto en estas cuestiones de suscripción o en Epic y demás, le puede llegar a sonar súper seductor. Y obviamente que está hecho como para... como anzuelo para pescar suscriptores. El tema es cómo se mantiene eso a lo largo del tiempo. Porque ahora, me imagino que cualquier empresa, y más esas que tienen una cartera gigantesca, se pueden permitir invertir millones en comprar o pagarle a las empresas así que cantidad de guita para dejar libre su juego en su plataforma. Pero entiendo que no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Sí, de hecho, bueno, hay juegos que... o sea, hay juegos que entran en Game Pass y al mismo tiempo hay juegos que salen de Game Pass. No es que están permanentes. A eso también hay una diferencia en el caso de que tiene que ver con los juegos que se dan en... en PlayStation, mientras vos los agregues a tu librería, después los podés descargar. Y permanece en el tiempo. Lo único que tenés que estar pendiente es que obviamente en el tiempo, en la ventana que tenés para descargarlos, ya los tengas, los bajes. Y los tengas o los agregues a tu librería y después los podés volver a bajar o bajarlos en otro momento, pero tenés que dejarlos en tu librería de juegos. Esto pasaba también en PlayStation 4 y en PlayStation 5 ahora. En el caso de Game Pass, te dan los juegos, pero los juegos entran y salen. Y vos podés probar muchas cosas. Después, si querés, en otro episodio charlamos un poquito más detallado. Prefiero menos juegos, más calidad y no 300 juegos, tener 500 juegos. Porque la verdad es que uno no tiene ni siquiera el tiempo a veces para jugar los 5 juegos que te gustan. Menos va a tener para 50 juegos que no sabés si te van a gustar, te pueden gustar o no. No significa que haya juegos, digamos, que no son AAA, que no te puedan llegar a gustar. Pero tampoco hay tiempo. Y también tenés que tener el entusiasmo de ir probando uno por uno para ver si te engancha o te engancha. Y no sé si toda la gente tiene ganas de eso. Pero me hace acordar la época de las copias de Play cuando vos te vas a conseguir las cosas tan sencillo. Sí, le echás una jugada y... Apilás CDs. Básicamente apilás CDs y no jugás a nada. Jugás un rato y decís, a ver otra cosa, un rato, a ver... Y es como que no le das tanta bola. Capaz que es una cosa psicológica, pero bueno. Bueno, a mí me pasa inclusive una situación similar con Steam y las temporadas de oferta. Sí. O de la famosa lista de deseado. Tengo una cantidad de juegos que sé que no voy a llegar a jugar en mi vida y que incluso... Capaz que... Entiendo que yo no me compro juegos que van con mi perfil. No es que compro algo por comprar y después lo dejo tirado. Claro. Pero... Se volvió un juego en sí mismo a esperar la oferta. El acumular es como acumulada figurita. Sí, esa sí. Porque no es que dejas de comprarla. Inclusive he tenido tu litería llena con cosas que sabes que no te alcanzan el tiempo para jugar. Seguís comprando. Me tomo ahí un momento para saludar ahí a... A Mark Toons que está en Japón. Metido acá mirando el stream. Así que saludos para él. Saludos para la gente de allá. A toda la gente de Shinova ahí en Japón. A la muchacha nipona. Exactamente. Así que sí, bueno. Es un tema para charlar, digamos. Y cada uno puede exponer y cada uno puede, digamos, elegir qué es lo que más le gusta. Hoy se fue... Ya se anunció que Ratchet & Clank, el Rift Apart, ya fue gol. Así que bueno, igual falta muy poquito para que el juego salga. Y después se estrena la cuarta temporada de Castlevania en Netflix. Yo miré la primera temporada y después como que primero la primera temporada a todo el mundo le gustó. A mí más me cuesta los juegos que los juegos. Lo que tiene que ver con la animación. Si el dibujo no me convence del todo, me cuesta verlo. A pesar de todo eso lo vi la primera temporada. Me gustó, no me volvió loco. Pero bueno, sé que tiene muchos fanáticos. Y obviamente si hay una cuarta temporada significa que sí, los tiene. Mira, yo sin estar pendiente de esta cuestión del lanzamiento de la cuarta temporada la empecé a ver el viernes. Sí. Porque estaba buscando ahí que ver y dije, la tengo hasta colgada, la voy a empezar a ver. Estoy por la mitad de la tercera y estoy fascinado. Diciste una maratón. Sí, sí, pero me están encantando, me estoy clavando como un par de capítulos por día y llegué justo para ahí. Capaz que hoy dejo ahí al filo de terminar la tercera como para bajármela del fitness. Pero garpa una bocha. Me estaba gustando muchísimo la serie, así que si alguno no sabía que estaba o la dejó pendiente así como yo y demás, que aproveche ahora que tiene un par de capítulos más como va a pegarse una buena panza. Sí, eso es lo bueno que se puede llegar a decir de la pandemia, que uno a veces tiene más tiempo para andar mirando series y esas cosas. Mirá, no sé si más tiempo o me acostumbré a estar multitasking. Y a ver otras cosas. Con un ojo para allá. No, pero está bueno tener también cosas para ver. Porque viste vos de repente te dices una o dos series que te gustan mucho y después se terminan los capítulos de esa serie y quedás con un vacío que no sabés qué ver. Y siempre recomendaciones de algo que sabemos que nos pueden llegar a gustar vienen bien. Por ejemplo, como decíamos antes, The Voice. Hay gente que yo se la recomendé que no la vio todavía. Ahora salió la de Jupiters que la pueden ver también. Estuvo la de Falcon and Winter Soldier que estuvo buena. WandaVision. Ahora bueno, se viene la de la serie de Loki. Estuvo la de Bad Batch que ya comenzó en Disney+. Así que todas las series de este estilo, lo que nos suele gustar nosotros, la animación y lo que tiene a ver con el pochoclero y demás. Superhéroes y toda esta onda de géneros que uno posiblemente les guste. A la gente que también le gustan los videojuegos. Siempre viene bien para tener aunque sea ahí. No tenés nada para mirar, no sé qué mirar. Ya terminé la serie que estaba mirando la temporada. Bueno, ya tenés algo que ya tengo en el tintero para ver. Y la vengo intercalando con capítulo de Capitán N. Bueno, bueno, eso te digo. Entonces, nunca viene mal una de estas recomendaciones. Así que bueno. ¿Puedes mirar a Capitán N en su momento? No. ¿Estoy hablando de las series de Nintendo? Sí, no, no, no. No es mi piachere. Me revuelvo que lo soncito por una cuestión de nostalgia. No, la miro con la chocolatada. No, no, yo miro... La verdad, si tengo que decir cosas que estuve mirando retro... Bueno, Martín, que está en Japón, no sé si no mira nada de eso. Estando en Japón, no creo que... No sé contagio de la onda otaku. Estando allá. Así que, pero yo estoy mirando series viejas que había visto algún que otro capítulo. CityHunter, estoy mirando que es vieja, vieja, vieja. Bien. Sí, pero buena marca. Sí, 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 que está buena. Y debo andar por la mitad de la primera temporada, por ahí. Ni divertía la serie. La verdad que son capítulos, son cortitos. Sabemos que los capítulos de anime son 20 minutos, 22 minutos. Está bueno para mirarse un par antes de dormir. Y como es desgraciosa la serie, estoy mirando eso y estoy como yendo mucho a lo retro. Y te lo tenía ganas de volver a ver el cabo vivo y demás. Como que me dio un poco ganas de este revival. Y me puse a ver eso. Lo único que no me pondría a ver de nuevo sería Evangelion. Pero quiero ver la película cuando llegue y demás. Y bueno, también para la gente que estuvo viendo Demo Snayer, que es Kimetsu no Yaiba, la película ya está disponible. Así que seguramente la van a encontrar por ahí, en algún otro sitio. Creo que está Aniplex también. La tiene la película. Así que después de ver la primera temporada, mírense. La que me dice que ahí va el Mugen Train, que es la película que salió ahora, que es el pie ya que da para la segunda temporada. Que se va a estrenar, calculo que a fin de año. Miren lo que está muy peor a esta serie. Sí, le tengo que poner un vistazo. Sí, ahí bueno, el tema, sí, la animación. A mí me gusta mucho eso. La animación, digamos, a mano alzada, sin tanta computadora, me gusta mucho. La animación de las épocas 80 y 90. Le tengo un cariño como súper especial. Así que creo que es lo que más me llama. Atención. O sea, soy capaz de verte. Es más probable que yo te mire una serie retro de esas que mire una serie nueva. Y de hecho, cuando miro las dos cosas, estoy siguiendo dos series, una de ahora y una de las viejas. La tiene, eh. No, no, no. Tienen ese gustito. Es muy difícil de explicar. Hay que ver que para la gente, depende de la edad que tengas, quizás no te dice nada. Mirar, decir, si esta animación vieja, qué sé yo, te parece como medio... Porque eso sí, Fer, lo antes era mejor. Vamos a decirlo con toda la letra. Para parafrasear el dicho, decir, sí, todo lo pasado fue mejor, pero bueno, qué sé yo. Hay cosas buenas ahora, ¿no? Pero bueno, el tema, el estilo de animación y los diseños, no sé. Y también muchas veces el humor. No sé. Ahora capaz que, no sé, con toda esta modernidad, City Hunter debe ser Remachirulo. Mal. Sí, sí. Canceladísimo. Sí, canceladísimo. Mal, pobre. Pero no sé, me parece tan, tan, tontamente inocente, para los chistes, son bastante boludos, para desarmarlo de alguna manera. Uno mira a hablar de los chistes, y la clásica cosa del doble sentido japonés, nada, son estos chistecitos. Ni siquiera llegan a ser casi, casi ofensivos. Son más, es más tonto que ofensivo, diría, ¿no? Pero bueno, si no la vieron, en YouTube, creo que hay gente ahí, algún que otro canal, que subió así, de entrada. No están en español, no pidan en español, porque es difícil. Pero por lo menos, con subtítulos en inglés, lo van a poder encontrar. Así que, peguenle ahí una mirada. Sí, Alberto Olmedo, hoy, imposible. Imposible. Así que bueno, entonces con esto, ya cerramos. Nos vemos, la semana que viene. ¿estamos ahí? Mañana, si no me equivoco, ya sale el Mass Effect, Legendary Edition. Así que, para jugar, para revivir la serie, increíble. Y ahora todo el remasterizado, con un montón de cambios y mejoras en todo el sistema, de todos los tres juegos y demás. Así que, aprovechen, y si no lo conocen en el juego, nunca lo jugaron. Está todo paqueado de unos solos, por un precio, tienen los tres juegos remasterizados. Así que, viene, viene, buenísimo. Y otra cosa que también, antes que me olvide, con respecto al Resident Evil Village, el Reverse, que era la parte de multiplayer, se atrasó, y eso va a estar, en teoría, en julio, recién. Que mucha gente dijo, me compré el juego, y no vino el Reverse, qué sé yo. Bueno, es por eso, porque, tuve un seguro, algún temita, y se atrasó, así que va a estar, disponible, en julio. Y, ahí punto, para cerrar, la semana que viene, fin de la semana que viene, yo calculo, que ya va a estar, Genova, número tres. Tapa más, efectos. Ya va a estar, saliendo ahí, de la imprenta, papel, así como nos gusta. Así que, toda la gente, que hizo su precompra, la va a poder ya, retirar, en los puntos de retiro, y demás, así que, nada, seguramente, cuando ya tengamos, la revista en mano, vamos a mostrarla, para que, que lo puedan ver, así que, estén ahí pendientes, de esto. Muy lindo el spot, que le hiciste a este número. ¿Te gustó? Sí, es más, me lo tendrías que pasar, porque lo quiero compartir. Bueno, dale. Sí, estuve intentando ahí, para que pueda ver. Hay una persona que me preguntó, che, pero tiene pocas páginas. No, es un adelanto, no puedo poner todas las páginas, ahí en el video. En el video se muestran, es un video donde se muestran, un poquito las páginas. Es un teaser, de lo que es el número tres, de la revista. Y de hecho, ya estoy ahí, viendo también, lo que va a ser la etapa, del número cuatro, que seguramente va a estar, yo calculo, que en agosto. Vamos a esperar, como hicimos esta vez, para que haya suficiente contenido, suficientes juegos. Vamos a tener seguramente, un review del Reaches and Clank. Teniendo en cuenta, como viene el panorama. Si llegamos con el Kena, el Kena sale en los primeros días de agosto, capaz que sale antes de ese, o capaz que esperamos, aunque sea justo, a meterlo ahí, ahí justito, justito, al final, que es uno de los juegos, que también la gente, está esperando. Va a estar seguramente, lo del Dark Alliance, que quizás haya una nota especial, sobre eso, y bueno, seguramente también, sobre el, va a haber notas, sobre películas, sobre lo que tiene que ver, con la serie de Loki, un montón de contenido, como siempre, de cosas de cultura pop, y de videojuegos. Así que bueno gente, nos vemos la próxima semana. Gracias amiguitos. Cuídense. No olviden, ahí, hasta la precomprita. Exacto. Nos vemos. Chau chau.